Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto que siento por ti, no puedo ser legal Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, que criminal, mami, muy criminal Criminal, que criminal, ah, 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 ah Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, sé que porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Si miras no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje, deja que esta pintaca que te sube el traje Gracias por ver el video